Tiene que bajar un poco los decibeles. Y se viene Antibiru, si esto es bueno, se viene Antibiru, Antibiru, Antibiru con la pelota, señoras y señores... ¡Se la tiró, Mecolati! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Un chilo Mecolati con arco movido y todo, señores! ¡Gana la Argentina aquí en Omerá por 1-0! El emblema, el capitán, el que aparece cuando tiene que aparecer y el que aparece cuando Argentina lo necesita. El mendocido, el chilo Mecolati, anota... El partido lo ves, lo vivís y lo disfrutás por la pantalla de Canal 12 para toda la provincia de Misiones, para toda la región, zonas de influencia de Brasil y Paraguay y para todo el país a través de la televisión pública nacional. ¡Antibiru, señoras y gol! ¡Al Politi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Argentino! ¡Marco Politi! ¡2-0 ganó la Argentina! ¡Bombazo y a cobrar, señoras y señores! No la vio Volenteri, improvisó un manotazo a puro reflejo, la pelota le zumbó por al lado de él. Una pilada argentina y esto explota otra vez. Sí, coincida, coincida. Una, una de Rima, una de Mecolati. El ingresa y el ingresa y va al remate. ¡Golazo! 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 Siendo por detrás de todos, Italia, muy desatenta en la continuidad de las jugadas. Yo lo decíamos en la primera mitad, si Argentina continúa, continúa lo que empieza, o finaliza. Esto es la provincia de Misiones, esto es Misiones 2019. Totalmente, se viene Colte, robo un hombre argentino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Señoras y señores, Argentina ahora le está ganando a Italia por 4-0. Probablemente el partido a esta altura se haya roto. Buena presión de Politi, uno de los principales... Señores, la pelota la tiene y usted le recupera a Argentina. ¡Gol! ¡Politi! ¡Gol! ¡Gol argentino! Marco Politi marca el 5-0 sobre Italia. 5-0 Argentina. ¿Ese resultado que se esperaba? Probablemente. Buena Italia que no puede hacer nada contra la contundencia, contra la presión, nunca le contó una vuelta. ¡Del Ferraro! ¡Gol de Italia! ¡Gol! ¡Gol de Italia! ¡Llegó a atrapasar la línea! ¡Descuenta el seleccionado italiano! 5-1 el partido ahora. Termina haciendo gol. Se quedó Argentina. Llega muy bien Montaña por el segundo palo y termina convirtiendo lo que es el descuento del partido. Recambio completo para Argentina. A ver. ¿Ingresó o no ingresó? Sí, ingresó. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Tiene Argentina Páez. Pelota en profundidad. ¡Gol! ¡Argentina! Señoras y señores, se durmió toda la defensa italiana. Y el gol me parece que es en contra. Autogol. Gol en contra de Manuel Del Ferraro y lo analiza Matías Aranda. Del Ferraro en contra. ¿Quién es jugando? Y la recupera Páez, señores. ¡Ahí está! ¡Se sacó la mufa! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Matías Rima! Señoras y señores, Argentina sigue goleando y sigue, y sigue, y sigue. Ahí apareció Matías Rima en complicidad con Páez. ¡Y con Marco!